Flow Music Bien Vidal Mata Cholita X Una fórmula rara no me dice nada Mientras que su perra va cambiando Ya no es con la mirada, le dio la gana De atraparme en sus brazos No pasa de estar maquinando Loca por creer En su viaje de humo y alcohol No se pierde Empecé cuando ella es una senda maniática Solita te engaña y se hace la que no sabe nada Empecé cuando ella es una senda maniática Solita te engaña y se hace la que no sabe nada Y mira como te hace Se hace maña y se pone dramática Muy cromática Muy cromática La maniática Sabe bien como envolver a un hombre Esa chica tiene la táctica Pero yo aunque no me sé ni su nombre Conozco bien lo que en su mente Ella no mata ni una mosca Pensará todo el que no la conozca Pero se acaba el plan Y le metan la boca Y es que se pone brusca Me encanta que se luzca Le da con ser cantante Y quiere que la produzca Si tú fueras música Te metería a la lírica Si te hablo mal Es solo una espesión artística Y hay pie en trato En sitio fino o barato Que le gusta todas las poses Pero que le encanten cuatro Trabajo toda la semana Pa' vacilarle Y quien allá le gusta Que le den Después prende un mil por cien Yo te llevo donde quiera Cuando quiera Solo grita Vacila la vida Que bonita mamita Se hace maña Y se pone dramática Muy romántica La maniática Sabe bien Cómo envolver A un hombre Esa chica Tiene la táctica Pero yo aunque no me sé Ni su nombre Conozco bien lo que en su mente Esconde Ella me lleva en un viaje No se ve ni la pista De visaje Pero me perla Es verdad Yo no quiero ni que vaya Cuando se le sube el traje Tiene todas las notas Y quiero un masaje Que bonito se ve Tu paisaje No se ve ni la pista De visaje Pero me perla Es verdad Yo no quiero ni que vaya Cuando se le sube el traje Tiene todas las notas Y quiero un masaje Que bonito se ve Tu paisaje Si la veo Dile que se tire pa' la disco Pero con par de amigas Que ando con gorillo Bien a lo loco ¿Y qué pasó? A fuego a fequillo Dile que yo Si ella seguía También me guillo La noche no está Ni pa' amor Ni romance ¿No? Que traigo un vacilón Pa' que goce Que no se haga la que Pa' que nadie la conoce Ella yo sé Que ella ha corrido Desde los catorce Y ella Usa su maña Y se pone gramática Y es romántica La maniática Sabe bien como envolver a un hombre Esa chica Tiene la táctica Pero yo aunque no me sé Ni su nombre Conozco bien lo que en su mente esconde Una fórmula rara No me dice nada Mientras que su cara va cambiando Ya no es con la mirada Ahora le dio la gana De atraparme en sus brazos Cansado de estar maquinando Loca por creer Es un viaje De humo y alcohol No se pierde Pero ese cuando ya es una cita Yo, yo Este es el niño con Tony Dice El Dálmata Montana Pero ese cuando ya es una cita Una récords Flow Music The Flow is Back M.I. still broke Road to Riches La melodía de la calle Lo que nadie esperaba Dios Hidalmata Tony Dice Flow Music Montana Poniéndose si te ven esto Flow Music Flow Music Poniéndose si te ven esto 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 Poniéndose si te ven esto